Dentro de los tipos numéricos, el más común, que lo podéis ver aquí, es el n o el integer n, que son equivalentes el uno al otro, que podríamos decir que es el entero de toda la vida. Los números enteros, sabéis, los que son negativos, positivos, incluido el cero, solo aclararos que en esta tabla efectivamente se habla de enteros de distintos tamaños, pero lo que sí, si os fijáis en el tamaño máximo, escribe una cosa que es signet y un signet. ¿Vale? Cuando yo defino un tipo de dato en una tabla, ¿vale? Yo le puedo decir que lo quiero con o sin signo, ¿vale? Si le digo que lo quiero con signo, voy a fijar, por ejemplo, en el bit, ¿vale? No es el más común de usar, pero es el más cómodo para contar. Si yo me fijo en el bit, el bit, por ejemplo, si yo lo defino, no, de hecho, por defecto van con signo, ¿vale? Si yo no digo nada, puede tomar valores entre menos 128 hasta 127 en positivo. No puede tomar ningún otro tipo de valor. Y si lo defino sin signo, pues de 0 a 255. ¿Vale? ¿Qué más tipo, qué más, o sea, os decía de mirar el bit, porque si miramos el int, ¿vale? Casi no se puede ni contar, porque son, creo que desde el menos 2.000 millones hasta el 2.000 millones, creo, si no lo estoy viendo mal, ¿vale? O sea, que ya es un entero bastante grande, aunque sea el entero común, es bastante grande. Y nos quiero decir, si miráis el bit hint, que se ya parece que estoy escribiendo los decimales del número pi. ¿Cuál más tenemos aparte de este? Me voy a cambiar de pantalla, lo que os decía, que no todo acababa ahí. En esta me voy a quedar con el dec o el decimal, ¿vale? Que vuelven a ser equivalente. De hecho, son equivalentes al numeric y al fixet. ¿Vale? ¿Este para qué se usa? Pues cuando ya no tengo valores enteros, sino que lo que tengo son valores que tienen una coma y dígitos. ¿Vale? Como podemos ver, se puede escribir de esas maneras que os he dicho. Lo normal, se suele escribir como decimal. ¿Vale? Dicen, joder, pero dec es más corto. Sí, pero nos hemos acostumbrado a poner decimal y parece que es como el más estándar. Y de en n, lo que escribimos es el número total de dígitos que tiene y en d, el número total de dígitos que está detrás de la coma. Y, que parecía que habíamos acabado, aunque aquí veis un montón más, yo me los voy a saltar porque no son muy comunes, entonces, me voy a ir a la tercera diapositiva de tipos de datos numéricos. ¿Vale? En este, me quiero fijar en el tipo bool, ¿vale? Que es el tipo booleano. Es, para el que no lo sepa, el booleano, el booleano, es un número que solo toma valores 0 y 1. ¿Vale? Y, de las dos maneras en las que suelo aparecer, se suele escribir como bool. Aquí sí que escribimos el cortito. ¿Vale? Más tipos de datos. El tipo de datos fecha. Dentro del tipo de datos fecha, nos encontramos distintos tipos. Si nos fijamos, difieren entre ellos en muy poco. ¿Vale? Lo que difieren es, sobre todo, en cuanto a información sobre la fecha y la hora de edad. ¿Vale? Aunque ahora mismo no me voy a detener mucho en esto. Ya que más adelante vamos a ver ejemplos prácticos en los que vamos a jugar con estos tipos. Vamos a mostrar que nos muestre la fecha completa, que nos la muestre con hora, sin hora, que me muestre solo el día, el mes. Entonces, de momento simplemente nos quedamos con que existen varios tipos. De hecho, el que se suele poner normalmente cuando se quiere hablar de fechas es date o date time. ¿Vale? Si lo quiero con la hora. Pero vamos, como os comento, lo podemos hablar más adelante. Y el último tipo de datos que nos encontramos, que estos son muy necesarios, pero luego a la hora de la verdad trabajamos poco con ellos, son los tipos de datos log. ¿Vale? Los tipos de datos log son... Es el tipo de datos que se suele usar cuando en un campo guardamos algo de un tamaño muy grande. Como por ejemplo, si queremos guardar una imagen en un fichero. ¿Vale? Yo me acuerdo, por ejemplo, al mirar la base de datos de recursos humanos de mi empresa, ¿vale? Hay un campo que se llama el campo foto, ¿vale? Que es donde están las fotos de todos los empleados. Que es una cadena enorme, gigante, codificada, ¿vale? Que lo que guarda es, guarda codificada la imagen, ¿vale? Pero bueno, lo guarda ahí. Y es un campo, pues eso, que normalmente sirve para guardar. Se usa para poder ir a buscar, pero no se suelen luego utilizar como vamos a hacer con el resto para jugar entre campos. ¿Vale? Y de este listado que os pongo, ¿cuál es el más común? El blog, ¿vale? El blog es el más común, es el que más os vais a encontrar. Y en otros lenguajes, a veces el celob, ¿vale? Que es el equivalente en otros lenguajes. Bueno, después de este rollo, ¿para qué necesitamos conocer esto? Pues lo que os decía, porque a la hora de crear las tablas, tenemos que definir sus columnas y el tipo de datos que tienen estas. Vale, bien, ya os he soltado el rollo. Entonces, ¿con esto ya podemos crear las tablas? Pues no, todavía no, no podemos correr tanto.